Shalom, shalom. Shalom a todos. Qué bueno estar compartiendo otra vez un viaje en esta víspera de Pesaj. Estamos yendo con mis dos hijas menores, Talía Feige y Skabacheva, donde mi hija mayor, Bel-Jayá y su marido Rab-Ariel, a pasar juntos también con mi hijo Dios y su esposa Karen, y con todos nuestros nietos, pasar juntos la vivencia de Pesaj, la vivencia de libertad, la vivencia de esa conciencia de libertad que tratamos de despertar en nosotros. Y quiero entonces compartir con ustedes algunos pensamientos que me saltaron estudiando en los últimos días, preparándome para este saber de Pesaj que viene a nosotros. Decimos en la Agadá, está escrito en la Agadá, en el texto que leemos durante el Ceder, está escrito que, Debe ver el hombre, debe verse a sí mismo, como si él mismo acabara de salir de Mitzraim. Esto es de la esclavitud, de la servidumbre de Egipto, de la diáspora. Ni siquiera dice como si uno acabara de conseguir libertad. No, no se trata de eso. Se trata de haber salido de Mitzraim. Es más, en otro punto de la Agadá decimos, Ahora somos esclavos. El año próximo, esperamos, para el año próximo, ser verdaderamente libres. Entonces vamos a tratar de hacer un poco de orden. A lo largo de muchísimas generaciones, Rabinos, exégetas, demás, se han tomado de esta primera aserción tan arriesgada, tan exigente. Tiene la obligación, el deber, Hayab en hebreo, tiene la obligación el hombre de verse a sí mismo, como si acabara de salir de Mitzraim. Entonces, claro, siempre que se trata de explicar eso, se lo toma a modo de parábola, y se habla de, tengo que verme como si yo fuera mis ancestros, y el deber de gratitud que tengo, y la libertad que tengo ahora, pero todo eso es de la boca para afuera, en general. Uno no encuentra la emoción verdadera que debería sentir alguien que acaba de salir de la situación de sometimiento y esclavitud espantosa a un pueblo idólatra y cruel. Yo no lo veo, en general, en los rostros de la gente que me encuentro en Pesach, o que me encuentro en el Ceder, ni de los Rabanim que dan las drashot, el Shabbat Hagadol, el Shabbat antes de Pesach. Yo no veo esa emoción de, me liberé de Mitzraim, ahora mismo acabo de salir de Mitzraim. No pasa eso. No hay eso. Lo que hay son discursos morales, y recordar, y verme a mí mismo, como que, en realidad, tengo por pura gracia de Dios todo lo que tengo, y todas cosas que son verdad, pero no alcanzan. Nada de eso tiene que ver con verme a mí mismo, como si yo mismo, ahora, hubiera salido de Mitzraim. Menos que menos, si en el medio, y esto es lo que me va a tener que llamar la atención, para encontrar una respuesta, en el medio, yo también digo, Ashat Avdei, ahora somos siervos, el año próximo esperamos ser libres. Ahora, espera, 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 por un lado tú quieres que yo me sienta, me vea a mí mismo, como que yo mismo acabo de salir de Mitzraim. Por otro lado, me recuerdas que, en realidad, haya salido o no haya salido de Mitzraim, yo todavía soy, estoy en servidumbre, soy esclavo, y quiero llegar a ser libre. Agreguemos un tercer elemento a la reflexión. Fijaos, no importa dónde hago mi seder de Pesach, dónde estoy mi noche de Pesach, también si yo hiciera mi seder de Pesach, adentro de la ciudad amurallada de Jerusalén Antigua. Así hiciera mi seder de Pesach, en el propio monte del templo. Igual voy a terminar la Hagadá de Pesach, diciendo, Le Shana haba'á, Virushalayim. El próximo año en Yerushalayim. Y voy a agregar, cantando, el próximo año en Yerushalayim, reconstruida, esto quiere decir en el templo, en el Beit HaMikdash. Y entonces no importa, no es una realidad física. Incluso si estoy en Yerushalayim, voy a decir, el año próximo en Yerushalayim, me voy a referir a algo distinto a lo que tengo ahora. Me voy a referir a algo que tiene que ver con redención de verdad, que tiene que ver con una conciencia distinta de mi mundo y de mi vida. Y capaz que eso, ahí es donde empieza la respuesta de verdad a la pregunta que estuve planteando con asombro recién. Un Rav cuyo nombre no recuerdo, a quien escuché ayer, estaba él dando un shibur en Yerushalayim, Merkaz a Rav, de preparación para este Pesach, maravillas de la tecnología. Este Rav me llamó especialmente la atención cuando mencionó estos dos polos y dijo que eso de Leshanah a Yerushalayim, el año próximo en Yerushalayim, se parece a una frase que decimos todos los días, adentro de la Amidá, adentro de la Tfilat Shmona Esre, que se repite todos los días en Yajarit, en Binjá y en Arbit. Adentro de eso, decimos todos los días la siguiente frase. Y contemplen nuestros ojos, vean nuestros ojos, tu retorno a acción con misericordia. Y caramba, el verbo que está utilizado ahí para ver es el verbo la jazot, del cual sale también la idea de un jazón, de una visión. Y es un verbo muy especial. Y me hizo acordar que ese verbo está utilizado también en otra expresión a la que nosotros le tenemos mucho cariño y que cierran el puzzle acá perfecto. Nosotros, para quienes hayan escuchado alguno de los shiurim que tenemos sobre la libertad, hemos hablado siempre que hay tres niveles más uno de libertad. El nivel que conquistamos con la salida de Mitzrayim es el más básico de todos, pero no es la libertad verdadera. El primer nivel de libertad se llama Dror y tiene que ver con la libertad física específica, con el hecho de tener privacidad en mi espacio personal y que nadie pueda entrar a violentarlo. El segundo se llama Hofesh, que tiene que ver con lejapés, con buscar, con estar en condiciones de buscar cuál es mi verdad, de tomar decisiones por mí mismo. Ahora que soy dueño de mi espacio y ser dueño de mi espacio me torna señor de mi tiempo. Y por último, Gerut. Gerut, que es el punto en el cual soy capaz, pierdo el miedo a elegir. Soy capaz de elegir mi verdad y grabar la respuesta que encontré a mis preguntas en mi corazón y entonces adquiero la máxima de la libertad porque es la libertad que viene junto con el conocimiento de la ley y es perfecto. No quiero abundar más sobre eso porque tenemos muchas horas de Shurim grabados al respecto. Pero después del Gerut, después de la libertad perfecta, cuyo valor numérico en hebreo es 614 y que se obtiene en el otro paralelismo se obtiene después del 613 que son las mitzvot, que viene después del 612 que es el pacto, que viene después del 611 que es la Torah, que viene después de Darkey Shalom, Caminos de Shalom, que es donde empieza todo, que es 610, etc. Después de ese 614 de Gerut hay un paso más para llegar realmente a la realización de lo que he venido a hacer fuera de este mundo. Y se llama, en palabras de David a Melech, en palabras del rey David en Tehilim, se llama Mibsari Egeze Eloha. Desde mi carne, Egeze, contemplaré, con el mismo verbo que estábamos usando recién para contemplar, de Teheseinah y Neinu, con el mismo verbo, desde mi carne yo contemplaré divinidad. Y esa es la máxima, el máximo nivel posible de libertad en este mundo. Quiere decir, sin salir de mi cuerpo, yo podré contemplar divinidad, podré ser consciente de lo divino, de lo divino que me incluye y de lo divino que hay en mí, de lo divino en cuyo seno existo y de lo divino que me da vida desde dentro y me llena por completo. Hemos abundado mucho en la reflexión a este respecto en particular y a explicarlo especialmente en nuestro ciclo que está en marcha, ya lleva cuatro encuentros bajo el nombre desde lo divino que hay en mí y que lo compartimos una vez por semana en Zoom, en video interactivo y es una maravilla. Y sería precioso contar con todos ustedes también ahí para hacer el camino juntos. Bueno, entonces de repente me di cuenta de que hay una identidad entre Mivzarí y José de Eloha, el máximo nivel de libertad imaginable con ese sueño de hay un paralelismo perfecto entre mi voluntad y mi deseo de contemplar divinidad sin salir de mi cuerpo. O sea, desde dentro de mi cuerpo estar en condición de contemplar divinidad y eso que estoy pidiendo cada día en mi Tefilat Shmona Esre que es vean mis ojos, contemplen mis ojos ese punto en el que tú vuelves a Tzion con misericordia. Tengo una patrulla detrás mío, no sé exactamente qué es lo que quieren. Bien, contemplen mis ojos, nuestros ojos, tu retorno a Tzion con misericordia. Y entonces, cuando este rab, que no recuerdo cómo se llama, dijo esto en Sushigur, a mí me saltó que yo tengo que saber qué quiere decir eso de Shuvjale Tzion. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero cuando digo que el creador, que lo que yo quiero ver es el retorno de el creador Barujú a Tzion? Tzion, Tzion es la sefirah de Yesod, la sefirah del fundamento en la creación en la creación toda. Es lo que representa en el otro estudio que estamos compartiendo semanalmente a partir de un libro de Kabbalah maravilloso, solo que escrito en lenguaje de ilustraciones en vez de escrito en lenguaje articulado, que es el Tarot de Marsella. Una vez por semana nos juntamos a estudiar Kabbalah desde las ilustraciones que hicieron los grandes iniciados que codificaron el Tarot de Marsella y lo llamamos Tarot Hasidí, el sistema que utilizamos para ello. Entonces Tzion es la sefirah de Yesod que empezamos a entenderla mucho mejor de lo que la habíamos entendido hasta ahora cuando la equiparamos con la idiosincrasia y con el rol, con la sintonía en el Tarot de Marsella, tanto del ermitaño como de la fuerza. De la carta número 9, del arcano número 9 y del arcano número 11 que representan precisamente todo lo que representa Yesod. Tenemos por lo menos tres horas grabadas estudiando a partir del ermitaño y de la fuerza la sefirah de Yesod adentro de nuestro curso, taller, terapia de Tarot Hasidí en el que también quisiera veros a todos. Cuando yo digo que quiero que que Kadojo Urjú vuelva a Tzion y Tzion en términos del mundo, del mundo físico que conocemos, caso de que exista, el mundo físico del que somos conscientes, es precisamente el monte del templo, el Haras Namoriá, el ombligo del mundo, el punto de Yesod. Cuando yo digo que quiero que Kadojo Urjú vuelva a Yesod con misericordia, al Yesod del mundo, estoy pidiendo una conexión revelada entre los mundos, el de arriba adentro y el de abajo afuera, estoy pidiendo que se revele de verdad lo profundo de mi conciencia que está conectado a lo profundo de la conciencia, que se revele de verdad lo divino que hay en mí, en el marco de lo divino que es mi lugar, lo divino en cuyo seno estoy. porque la gente no sabe manejar. Entonces dije, caramba, en tu retorno a Tzion, en tu retorno a Tzion y se me soltó casi una carcajada cuando dije, pero es que eso vale 516 y no podría valer otro número que 516. Todos ustedes se acuerdan que es 516. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Quiero ver lo que viene después del 515. 515, ¿se acuerdan? Es lo que dice Moshe. Moshe es el principio de Parashat Vaet Hanan. Él explica Vaet Hanan y he rogado o y rogaré a Hashem en ese momento. Y Moshe le cuenta al pueblo de Israel en los últimos días antes de que Moshe parta de este mundo y el pueblo de Israel pase a cruzar el Yerden para enterrar la tierra que le corresponde. No se puede así. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no tiene moral? Entonces, dice Moshe Vaet Hanan que vale 515 y le rogué a Hashem en esos momentos que me permitiera enterrar a la tierra de Israel. Y Moshe sabía lo que estaba pidiendo. Moshe sabía que si él podía enterrar a la tierra de Israel al mando del pueblo lo que iba a ocurrir es que él mismo iba a ser el Mashiach él iba a construir el templo el templo nunca se iba a destruir etcétera etcétera era una maravilla. Y Moshe hizo entonces 515 plegarias se elevó. Así cuenta Rashi y así explica el Midrash en la palabra Vaet Hanan que vale 515 está insinuado que Moshe dice 515 plegarias para entrar a la tierra de Israel y la palabra Tfilá que quiere decir plegaria también vale 515 y la palabra Shirá que es un poema un cántico también vale 515 y la palabra Der Heeretz que es el camino de la tierra el camino moral el camino ético sobre la tierra también vale 515 y cuando Moshe completa la Tfilá la plegaria número 515 el creador le revela un secreto al advertirle o nos revela a nosotros un secreto al advertirle hasta aquí ahora calla porque si tú pronuncias una plegaria número 516 pidiendo lo mismo yo dice el creador voy a tener que decirte que sí y no porque el creador esté obligado por nada que no sean las propias reglas que el mismo establece él dice una plegaria número 516 es una plegaria a la que voy a decir que sí pero no puede ocurrir en la realidad que tú entres a la tierra de Israel al mando del pueblo no porque tú no puedas hacerlo sino porque el pueblo que tú conduces y tú ya lo sabes no está preparado para eso no está preparado para que tú ya seas Mashiach construyas el Betamikdash y ya estemos en la Geulá esa gente todavía tiene en mente de esclavos ellos van a tener que dejar de tener mente de esclavos para que sea posible llegar a la Geulá de modo que si tú haces la tefilá número 516 yo voy a tener que decirte que sí pero entonces para no llegar a decirte que sí voy a tener que matarte antes de tu tiempo y entonces ni siquiera vas a poder llevar al pueblo de Israel hasta frente a la tierra de Israel no vas a poder darles tus últimas lecciones y ponerlos en manos de Yeshua de Josué que es el que te va a continuar de modo que no hagas esa tefilá no eleves esa plegaria esa plegaria 516 depende de que yo logre decirme a mí mismo yo no importa Mitzrayim físico no Mitzrayim físico no estuve nunca en Mitzrayim no sé qué hay en Mitzrayim ahora inverosímilmente hay judíos que se van a pasar pesas justamente en hotel sin costellas en Mitzrayim es toda una locura yo debo verme a mí mismo como que yo hoy estoy saliendo de Mitzrayim y para verme a mí mismo como que yo hoy estoy saliendo de Mitzrayim tengo que identificar mi Mitzrayim interior y extirparlo de mí al extirparme mi Mitzrayim interior de mí y Mitzrayim sale de la palabra Mitzar que sale de Tzar Tzarut Tzar en hebreo es estrecho Tzarut es estrechez Mitzrayim es el lugar de las estrecheces la estrechez es mi estrechez de corazón que me impide ser suficientemente generoso a veces mi estrechez moral que me manda a ahorrar dinero en vez de hacerse de acá de hacer caridad mi estrechez de perspectiva frente a mí mismo que me hace tener miedo de escasez o tener miedo de que me falte y por consiguiente ser egoísta con el prójimo un montón de estrechez es mi estrechez de miras que no me permite ver más allá de lo que está ocurriendo ahora mismo tantas estrecheces de las que yo tengo que salir de las que yo tengo que sacar de dentro mío para salir yo de esa conciencia baja que se llama Mitzrayim de esa conciencia de porquería que me convierte en esclavo y entonces ingresar al camino que me va a llevar a ser libre y ahí no se contradice entonces la Agadá cuando me dice que debo verme yo a mí mismo como que hoy salgo de Mitzrayim y también me dice que estoy siendo esclavo ojalá el año que viene sea libre ok ese es el trabajo sacar todo lo que es Mitzrayim de dentro de mí para poder salir yo de mi conciencia de Mitzrayim de mi conciencia de esclavitud todo eso para llegar a ese punto de conciencia nueva 516 la plegaria que Moshe no pudo decir si yo siguiendo todo lo que me enseñó Moshe adquiero conciencia de verdadera libertad porque salí de Mitzrayim y encima quiero ser libre entonces Mitzrayim de Eloha con mis ojos de carne mismo voy a poder percibir divinidad hacia dentro y hacia afuera y eso llevado a lo colectivo si eso nos ocurre colectivamente si eso que hago yo logro contárselos a ustedes de un modo que también ustedes lo comprendan y lo entiendan como yo y entonces ustedes lo contagian también y empezamos a caminar juntos el camino de verdad vamos a estar de verdad en un camino de Gerut vamos a estar de verdad haciendo de este Pesaj lo que todos los Pesaj que pasaron hasta ahora debieron haber sido y vamos a estar trayendo felicidad shalom y geulal eso es lo que quisiera eso es lo que sueño que seamos capaces de hacer juntos con ayuda de ayer les recuerdo Javerin está la información por todos lados tenemos dos ciclos de estudio en los cuales pagamos algo invertimos algo todos muy poco para poder mantenerlos y sostenerlos sin perderlos ya llevamos en el primero de ellos curso taller terapia de Tarot Hasidi empezamos ya hace casi cinco meses es una maravilla una vez por semana trabajamos juntos en serio a partir de arquetipos que nos enseñan de un modo reconocible de un modo identificable de un modo vivible los arquetipos que llevamos tantos años estudiando juntos desde la cabalá y a partir de eso nos enseñan a vivirlo a ser mejores nosotros mismos y a ayudar al prójimo hasta sanar con ayuda de ayer en el otro otro encuentro por semana desde lo divino que hay en ti encuentro de corazones sabios ahí estamos tratando de identificar esos dos polos de los que hablábamos recién la divinidad dentro de mí y la divinidad en cuyo seno yo me encuentro y estamos haciendo el trabajo de conectarlos tomando dos extremos dos extremos de lenguaje incluso fascinantes uno de ellos es las cartas cabalísticas que escribió Romir Ahmiel un discípulo del Magidmi Medrich a su alumno Aaron Erschel que se había ido a vivir a Estados Unidos hace 140 años más o menos y que le escribe la filosofía profunda de la cabalá la filosofía profunda de la divinidad y por otro lado diciendo básicamente lo mismo estamos apelando a la filosofía idealista a la filosofía neo-idealista a la filosofía que se apoya y entra como una mano dentro de un guante perfecto en todo lo que la ciencia de nuestros días ha logrado develar y desde allí estamos trabajando ver divinidad y ser divinidad juntos Jaberim queridos que sea una salida al desierto verdadera y de esas que nos obligan a libertad nos llevan a libertad nos guían a libertad que sea este Pesaj con tanto pero tanto que llevamos tiempo y esfuerzo preparándonos un punto de inflexión de verdad en la vida de todos cada quien con todos sus amores y todos juntos en comunidad Libraja para todos Jaberim gracias por acompañarme hasta aquí Hag Pesaj Cayer Sameaj y libre para todos Jaberim Gracias.